Hola amigos les habla su amiga Lupita Ochoa En esta ocasión les traigo unos ricos hielitos de piña ¿Quieren ver como los hago? Siganme viendo Bueno pues para nuestros hielitos de piña vamos a necesitar Dos piñas Yo es la cantidad que voy a hacer Pero ustedes pueden hacer una Yo voy a usar dos para hacer hielitos Yo aquí tengo dos tazas o dos cups de azúcar Les voy a dejar las cantidades al final La que voy a necesitar Colorante Este no da sabor solo es color Porque las piñas si están buenas de buen sabor Nada más ocupan color O un Kool-Aid Este es de mango Pero pueden ponerle Kool-Aid de piña Y vamos a necesitar bolsitas Para hielito Y vamos a necesitar agua Este le voy a dejar los litros que yo voy a necesitar Lo primero que voy a hacer aquí en un litro de agua Voy a vaciar las dos tazas de azúcar Vamos a revolver muy bien Para lo que pelo la fruta se vaya disolviendo Así Hacemos un lado Y empezaré Pelando las piñas Bueno pues yo aquí ya tengo mis dos piñas Las pelé y las piqué Aquí tengo el vaso de la licuadora Voy a empezar Traigo mis manos muy bien limpias Voy a empezar poniéndole Piña Y le voy a poner agua Y aquí donde ya tengo la azúcar disuelta En un litro de agua Empezaremos Poniendo todo Así Y seguiré haciendo lo mismo Pondré más piña Bueno pues aquí ya es el último licuadorazo Lo que voy a hacer Le voy a poner agua Y esta lo que voy a hacer No la voy a moler muy bien La voy a moler pero no que quede bien molida Como los otros licuadorazos Nada más que quede como martajada Prendiendo y apagando Van a mirar que caen pedacitos Miren Así para que sepan buenos Así tiene mucho sabor Ahora lo que voy a hacer Ahora lo que voy a hacer Le voy a poner unas gotitas de colorante Aunque no necesita mucho Porque la piña está amarilla No es necesario Solo que quieran que queden bien amarillitos Pues se le pone un poco Ya de aquí revolvemos muy bien Probamos de azúcar Y chequeamos si está listo Bueno pues aquí ya está nuestra agua Miren como se mira con pedacitos de piña Nuestra agua para preparar los gelitos De piña Bueno pues fueron dos piñas grandes Fueron cinco litros de agua Y fueron tres tazas o tres cups de azúcar Pero dependiendo como esté la piña de dulce Ustedes pueden probarlo Pero a mi me gusta siempre dejarlos con buen sabor No que tengan muy poquito sabor a piña Me gusta que queden bien Bueno pues ya ahora de aquí lo que voy a hacer Voy a empezar poniéndolo en las bolsitas Ya el tamaño es como ustedes lo quieran Si lo quieren para vender o para comer El mío siempre es un tamaño mediano Ni muy grande ni muy chico Yo aquí los vendo y es también para mis niños Así Así los haremos hasta terminar todos Bueno pues aquí ya estoy finalizando de los gelitos Bueno pues aquí en total me salieron 28 gelitos Ya ahorita de aquí lo que voy a hacer Voy a llevar al freezer Y ya hasta mañana terminamos el siguiente paso Bueno pues aquí quedaron nuestros gelitos Miren Muy ricos Ya probé uno Bueno pues eso es todo Les invito a que se los hagan a sus niños O para negocio para que vendan Muy bien Yo los hago para los dos Vendo y para mis hijos Bueno si les gustó Regálenme un like Suscríbanse Compartan Y gracias Gracias por mirar mi video